Bueno, allí el profesor Rodríguez parece que va a ensayar algún cambio más, eh. Bueno, jugaron en corto por parte de Menece para Ticholiño Lima, que la mete al área para Pérez. La peinó, pedía en mano. Penal cobró línea, eh. Penal cobró línea. Penal cobró línea. Penal cobró línea. Allí lo habían empujado a Pérez, eh. A Pérez lo habían empujado. Yo no sé si fue adentro o afuera del área. O sea, para mí, si el árbitro estaba tan quiquilloso como cobró que el penal, por supuesto, abrazo Iván Silva acá, era falta con Pérez. No sé si adentro o afuera, pero después, las pelotas pegan la mano de un chaguero. El árbitro no iba a cobrar nada y el primer asistente, Galo Rivero, se lo indicó. Y penal para Tacuarembó, que tiene la gran oportunidad de empatar este partido. Esas son de las cosas que yo no he logrado comprender. Seguramente no voy a comprender nunca, y más en el fútbol del interior, ¿verdad? Pero en el fútbol en general, este tipo de circunstancias, ¿verdad? Usted puede decirme que el árbitro no vio. Estaba a 10 metros de la jugada, de frente, absolutamente. Y en línea le tuvo que marcar porque no había cobrado. Es muy difícil, ¿no? Por ahí de repente alguien se interceptó en el camino, en la visual del juez del partido. Pero este tipo de circunstancias fue clara. Primero, la infracción contra Anderson Pérez, contra el futbolista John Lerón Pereira. Y después, la mano dentro del área, que pegó, murió la pelota. Tuvieron que protestar, pero el árbitro no lo había cobrado. Es increíble. A instancia de la línea, marca el punto blanco de fusilamiento. Bueno, penal para Tacuarembó. Allí en el Borbollón, un jugador de Artiga empujó en línea, ¿eh? Por eso es que la gente también protestaba. El árbitro viene a charlar con el línea. O no sé si nos va a echar otro más, ¿eh? Pero en el Borbollón, un jugador de Artigas, se le fue arriba con todas las líneas, ¿eh? O sea, el árbitro va. Sobre el punto penal. El árbitro charla. No va a sacar tarjeta, ¿eh? No va a complicarse más. Este árbitro, el agujo, que en línea general no me ha gustado. El muchacho aquel que ha visto de Melo Silva, el... Camilo. El Camilo, el partido pasado hizo un muy buen trabajo. Pero este muchacho, no. No ha estado a la altura de circunstancias. Lentón, parece el árbitro, ¿verdad? Para sacar la tarjeta, para marcar jugadoras claves como esta, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Bueno, penal para Tagorebó. Allí va el goleador que tiene el equipo rojiblanco. En este torneo, el litoral norte. Luis Ney pintado, como lo hiciera frente a Paysandú. El pasado fin de semana, Luis Ney va a tomar el penal. El arquero, hacia un palo, se mueve hacia el otro, aplaude. El guardabeta Aguirre. Va a llegar Luis Ney. Llegó. Tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol de mi roja y blanca! De tu roja y blanca, de la roja y blanca, de todo Luis Ney. Pintado a los 34 de este complemento. Decreta el empate. El golero se movía, aplaudía. Iba hacia un palo y hacia el otro. Pero ¿qué lo va a milanar? A Luis Ney, que tiene una clase bárbara. Esperó que el guardameta se la jugara. Y el portero Aguirre fue hacia la derecha. Y Luis Ney cambió por gol para decretar el empate. Hay que meterla al área. Pedía al lobo, la metieron al área. Fue mano. Y Luis Ney cambió por gol el penal. Para decretar el 1-1. ¿Te acuerdas? Mantiene el invicto como local. Y sigue como único líder de este litoral norte. Luis Ney, pintado. Que llega a su quinta conquista en el campeonato. El autor del tanto. Lo quería sacar de la concentración del remate penal. Los jugadores primero, que lo conversaron bastante. Después el guardameta moviéndose, aplaudiendo para un lado, para otro. Pero el goleador, con esa categoría que tiene, se acercó. Remató corto abajo, junto al caño izquierdo. El arquero se fue para un lado. La pelota al otro. Levantó las redes del polideportivo. Y el goleador del campeonato, Luis Ney, pintado. Empate en el goyenola. Corrilla, más fútbol para más gente. Correcto, ya ni siquiera llegaron al tiempo reglamentario. Acá la pelota está sobre el círculo central. La hizo bien el paraguayo. Juega para la calidad. Será Lennon. Ahí está. Gran pase para Lennon. Bueno, tiene el segundo. ¡Voy, se grite! ¡Gol! 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 Y fundamentalmente en estas últimas jugadas Fútbol para más gente! Bueno, la...